Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, como sabemos ha llegado la primera medida oficial de la FIA ante el coronavirus en China bueno, como sabemos la Fórmula E ha decidido postergar el Iprex de Sanja y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la situación en China no está mejorando y dada las preocupaciones sanitarias debido al ya famoso coronavirus la Federación Internacional de Automovilismo de manera conjunta con la Fórmula E han decidido suspender hasta nuevo aviso el Iprex de Sanja que estaba programado para el próximo 21 de marzo de 2020 bueno, como sabemos la Fórmula E quiso aclarar que la carrera programada en la ciudad china de Sanja si podría llevarse a cabo, de hecho, esa sería la idea que mantienen pero no en las fechas en las que estaba programado en un inicio a medida que la situación vaya avanzando, todas las partes tomarán la mejor decisión para todos de esta manera, bueno, esta ha sido la primera medida oficial de la FIA desde que la Organización Mundial de la Salud declarase que el coronavirus es una emergencia internacional por otra parte, la Fórmula 1 también está alerta y monitoreando todo lo que sucede en el país del Oriente Asiático ya que el Gran Premio China prevista para el 19 de abril también podría haberse afectado, aunque de momento no se ha notificado sobre ningún cambio y con esto me despido, adiós, camifuera, chao